Cuando usted estaba en la FIFA, ¿las cosas se sabían? No al nivel en el que estaba yo. Yo estaba en un nivel organizativo y académico. Hacía mucha administración y organizaba el desarrollo del fútbol en Sudamérica y participaba en la organización de los campeonatos. Yo nunca estuve ni en las firmas de los contratos, ni en las reuniones del comité ejecutivo, ni siquiera sabía el manejo del presupuesto de la FIFA. Por lo tanto, yo no tenía cómo enterarme de eso. Además, yo cuando iba a Suiza, iba por unos periodos de tiempo. No era que me instalara ahí. Ahora, quizás, seguramente, para algunos que estaban en cargos muchísimo más altos que yo, quizás habían cosas que se sabían. Se ha sabido ahora, por ejemplo, de algunas, y algunas de esas han sido publicadas. ¿Qué hay detrás de esta sanción de siete años que está enfrentando Harold Lloyd? Bueno, primero, un error mío de haber mandado un mail que nunca debía haber mandado, que me equivoqué, y hasta el día de hoy yo digo, ¿y qué me pasó que mandé ese mail? O sea, ¿cuál era la urgencia, el apuro, la desesperación? La práctica para su sobrino, para su hijo. Claro, el que fueran para allá, el preguntar si en esa academia hacían tenis para que mi cuñado, que fue un jugador de Copa Davis, entrenó a la Steffi Graff, un tipo con un prestigio, podía. Me dijeron, no, no, allá, chao. Pero pedir esa, era una práctica, niños de 14 y 15 años. O sea, ¿cuál era el apuro? Esa es la primera cosa que hay detrás. Ahora, desde mi punto de vista, el castigo no guarda proporción con la falta, el castigo no guarda proporción con una serie de otras consideraciones. ¿Pero al mandar esos correos nunca pensó que podía ser visto como un tráfico de influencia? No, porque, tal como está especificado en uno de los correos, que también tuvo este comité de acceso, pero que no le creyó, esta academia no participaba, según su director, de todo el proceso que estaba haciendo Qatar para ir al Mundial. Entonces, bueno, como ellos no participaban, a pesar de estar en Qatar, yo dije, bueno, no hay conflicto de interés. Y lo tengo por escrito de él. Si nosotros no tenemos nada que ver con este proceso, nada bueno. Pero eso no, a pesar de que está por escrito, etcétera, etcétera, el juez de esta comisión de ética estimó que eso no era un argumento válido para tocar este otro tema. Bueno, y por eso que yo apelé y he manifestado que aquí no hay proporción con la falta, tampoco formaba parte del código de ética que hoy día rige en esos tiempos, pero igual lo aplicaron retroactivo y una serie de otras cosas que están ahí. Tomando en cuenta que su informe fue negativo en torno a la discusión de que Qatar fuese sede mundial, ¿qué hay detrás de esta acusación? Un error mío. Un error exclusivamente. Si yo no hubiera mandado el mail, no me habrían podido acusar de nada. Entonces uno tiene de nuevo que ser capaz de decir, chuta, la embarré. ¿No hay vendezas políticas de la FIFA? Pero si hubiese, ¿qué? Si igual me equivoqué yo. O sea, para mí lo más fácil sería decir, sí, me andan persiguiendo acá, acá, ahí, buh, y qué sé yo. Pero ¿y quién mandó el mail? Yo. O sea, hay que ser, hay que tener un poquito de objetividad. Encuentro yo, yo obviamente me siento súper perjudicado y una serie de otras consideraciones. Pero si no hubiese mandado ese correo, en 19 años de trayectoria en la FIFA, el único error que cometí fue eso. Y ahí está. Bueno, está bien. Apelo porque me parece que el castigo es excesivo. No implica que necesariamente vaya a seguir en el mundo del fútbol, pero sí a dejar claro que la honra no tienen por qué mancharla frente a un castigo de este magnitud, frente a una falta tan absurda, sobre todo en relación con todas las otras faltas que se han conocido después. O sea, ¿dónde está, entre comillas, el negocio de darle una mejor educación a un niño? ¿Ese es un negocio? Yo se lo expliqué al juez, pero no me lo entendí. Cuando estaba en la FIFA, ¿qué tipo de relación tenía con los dirigentes hoy investigados por el FBI? Normal. Yo, al principio, antes de ser presidente, era un consultor, empleado, póngale como quiera, de la FIFA, y tenía una relación normal, y después de ser presidente, estaba, era un par de ellos, aunque habían algunos que tenían acceso a esa información o al comité ejecutivo, al cual yo no tenía acceso. ¿Nunca vio nada, platas por debajo? No, nunca vi, nunca nadie me ofreció nada, nunca hice nada que no correspondiera, y lo he explicado muchas veces, cuando me ofrecieron firmar el contrato famoso, por el cual hoy día están todos presos, que este es la televisión, yo me negué, porque el contrato, ya había un contrato en vigor con otra empresa, entonces eso no correspondía. Yo me negué, por eso no se hizo. Cuando yo dejo la NFP, viene Sergio Jaude, seguramente lo firmó, o lo firmó alguien en representación del Por Chile, y eso activó todo este botón, por el cual casi todos, porque el de Uruguay no está preso, están presos en este momento, o están en situación de privación de libertad. Sergio Jaude ha investigado por 2.2 millones de dólares, ¿no? Hasta ahora. Yo creo que debe ser un poquito más. ¿Un poquito? Ojalá un poquito, porque mientras más es, más daño hace al fútbol, porque es un dinero, todo el dinero del cual Jaude puede estar investigado, le pertenece al fútbol chileno, exacto. No le pertenece a nadie más que al fútbol chileno. Y el fútbol chileno merece que ese dinero venga para acá, porque es de él. Después verán el fútbol que hace con ese dinero. Pero cada centavo que sacó Jaude, y si es que después, con el tiempo también, quienes lo acompañaron en el directorio y llegan a haber hecho algo así, le pertenece al fútbol chileno. Y se lo tienen que reintegrar, al menos eso prevé. ¿Es doloroso para el hincha darse cuenta que por primera vez nos convertimos en campeones de América y sale bajo la alfombra toda esta mugre fondeada, no? Es doloroso para todos, no solo para el hincha. Es una mancha fuerte para todos los chilenos, digamos, porque mal que mal, bueno, insisto en algo que ya le contesté, el capitán de la selección dice, pucha, el gran logro de la Copa América se ve manchado por toda esta corrupción directiva. Es una realidad.